El proyecto inmobiliario Cola de Lagarto anunció mediante espectaculares instalados en la zona de Angelópolis que las propiedades exclusivas que tienen clientes y que han adquirido serán entregados en el mes de enero del 2019 y con esto podrán tomar posesión y habitar la zona ecológica protegida del Tenso. Este proyecto contempla la construcción de un campo de golf con 18 hoyos, una casa club con dos pequeños lagos y un conjunto habitacional de 222 unidades unifamiliares con superficie de 950 a 3.000 metros cuadrados. En la página oficial de Cola de Lagarto www.coladelagarto.com se exhiben todas las majestuosas construcciones, el campo de golf, caballerizas y las divisiones según la elegancia con la que se prefiera vivir, carbón, ceniza, cal y agua, evidenciando la gran diferencia entre la forma de vida de las personas que llegarán a habitar este sitio y los campesinos de las comunidades como Xonacayucan y las más pequeñas de Atlixco como El Recreo. En la página se explican las áreas como el restaurante, club de raquetas, gimnasio, hípico, salón de eventos y otras áreas. Los terrenos cercanos al proyecto han aumentado su costo, se promocionan en páginas de internet y los costos de los terrenos oscilan entre los 6 millones de pesos y los 10. La promoción que realizan la hacen basándose en Cola de Lagarto. En su momento, la exdirectora de Desarrollo Urbano de Atlixco, Paola Caballero Galeazzi, dio a conocer antes de que se terminara su gestión que el proyecto inmobiliario no había hecho ningún trámite en el área, tampoco había cambiado el uso de suelo ni pagado alguna licencia de construcción, a pesar de que el fraccionamiento se encuentra en gran parte de Atlixco y busca extenderse en las partes bajas de las comunidades del mismo municipio. Contextos Noticias